Nunca he visto algún problema, un inconveniente. No lo creo necesario hacerlo. Ojalá que puedan tomar cartas en el asunto, que sea una libertad absoluta como ha sido el universitario. Sí con la cantidad de gente específica, porque siempre hay un sector de rayados que se pone en un lugar del estadio y nunca tuvieron problemas para nada. Es evidente el número de aficionados de rayados que va a abundar en el estadio, pero sí me gustaría ver un clásico más libre de esas restricciones. ¿Qué dice la Profeco? El Club Monterrey tiene hasta el próximo viernes 10 de noviembre para entregar su argumentación del porqué tomó esa medida que podría contravenir la Ley Federal de Protección del Consumidor, en virtud de que hasta hoy ha expresado que lo hace por motivos de seguridad y por tratarse de un juego de excepción o de alto riesgo el Monterrey Tigres. No aceptarían a ningún aficionado en el estadio de rayados que lleve la camiseta de los Tigres. ¿Por qué? ¿Y en qué va todo esto? Contacto hasta Monterrey. Iván del Ángel, Iván, ¿cómo te va? Saludos Alex, amigos de Fútbol Picante. Sigue siendo el tema en la Sultana del Norte la negativa del club de fútbol Monterrey de no permitir el acceso a los aficionados que porten algún color alusivo al equipo de Tigres para el próximo Clásico Regiomontano en su edición número 113. En esta ocasión habló el capitán de Tigres, Anselmo Bendrechowski, y un niño referente a este caso y también ante las posibilidades, bueno, sobre las posibilidades que pueda tener el equipo felino de cara a la próxima liguilla, también argumentando el gran torneo que han dado tanto Tigres como el equipo del Monterrey. A pesar de lo que pasó en el último partido, entre Tigres y Monterrey, en el estadio de Monterrey, fue un ejemplo malo, ¿no?, de lo que sucedió, pero creo que podía, en vez de decir que no, de prohibir que entre gente con la playera de Tigres, promover ya la paz, o sea, vamos a la gente que se respete, que hagan paz, nosotros jugadores también. Creo que estamos acostumbrados a jugar este tipo de instancias y ese formato de competencia que es la liguilla, y bueno, cerramos muy bien el torneo, la verdad, creo que tanto nosotros, cuanto Rayados, estamos cerrando, hicimos muy buen torneo. Hablando de nosotros, pues tenemos que mejorar todavía, es este nuestro pensamiento, y esperamos cerrar bien en el Clásico para entrar con todo en la liguilla. Hay las reacciones del capitán Juninho, Tigres viajó la mañana de este miércoles rumbo a la ciudad de Macal, en Texas, para ahí, de ahí, trasladarse a la ciudad de Edimburg, en donde enfrentarán la noche de este mismo día al equipo del Veracruz, en partido de preparación, y habrá un segundo partido de preparación el próximo sábado, 11 de noviembre, ante el equipo de los Tuzos del Pachuca. Ahí terminará el equipo de Tigres su minigira, y estarán de regreso la misma noche del sábado a esta ciudad de Monterrey para el lunes preparar ya el último partido de esta apertura ante los Rayados. Este es mi reporte, Alex, regreso con ustedes al estudio, buenas tardes. Muy bien, Iván, muy buenas tardes, que te vaya muy bien. Dionisio, inteligente o no, tomar esta medida de no aceptar aficionados de Tigres, y no sé qué tanto precedente pueda sentar para futuras visitas de no solamente Tigres. Parecería inteligente, pero no lo es. Hay que decirlo, Monterrey está rehuyendo a su responsabilidad de montar un buen equipo de seguridad para poder proteger a los elementos o a los aficionados de Tigres que ingresen al estadio. Puedo entender lo que están tratando de evitar, por supuesto, actos violentos, pero creo que ellos se tienen que preocupar más entonces de proveer un gran equipo de seguridad, y no estar pensando que, ah, que no vayan los Tigres con sus camisas. No, que entren, y también en México tenemos que tener cultura deportiva y cultura cívica. ¿Es la única solución, Adal, o es la solución fácil esta? Yo creo que se equivoca, Rayaz. Entiendo que la seguridad es primero, Alex, pero al final creo que hasta esta decisión termina por incentivar la violencia. ¿A qué voy? Si tú le dices a la aficionada de los Tigres, en mi casa tú no puedes venir con tu playera, pues entonces tú, cuando vayas de regreso a visitarme, entonces va a haber consecuencias. Y yo creo que aquí estamos en el toma y daca. Al final debe ser otra estrategia la que se tomen en los clubes para poner ya medidas fuertes. Pero si Rayados no se siente hoy con la capacidad de brindar seguridad, ¿no prefieres esto? No, pero yo sí comparto lo que dicen Adal y Dionisio, honestamente. Yo porque solamente Rayados sabe para qué le da y para qué... Pero que lo reconozca entonces. Pero es que no es Rayados, es el municipio. O sea, la policía... Ya los clubes también tienen que... Sí, bueno. A ver, Rayados, si es por lana, o sea, contratan a Robocop. O sea, en ese sentido no se pueden quedar cortos. Yo creo que también el mismo gobernador del estado tendría que decir, no, no, espérenme, espérenme. Yo voy a dar la seguridad, yo me comprometo y que vayan los Tigres. Y, por favor, ustedes comprometanse a no pelear. Esa es la manera en que se resuelven las cosas. No cortando de tajo. Imagínate si empiezan a tomar estas resoluciones todos los clubes en los que va a acabar. Pegaste al Tigre por ser grande y acabas de decir Robocop. Tú también ya medio te exhibiste, ¿eh? Robocop es como de los... ¿Viste de quién quería teléfonos? Ahora entiendes, ¿no?